¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¡Qué bueno que están con nosotros! Yo soy Argel Guevara y esta vez vamos a presentarles un trabajo muy importante y vamos a empezar a hacer una serie de recomendaciones sobre trabajos hechos por mujeres, por dramaturgas. El día de hoy vamos a presentarles del libro más teatro joven de esta antología, de estas antologías que hacía el maestro Emilio Carvallido. En esta antología el maestro Emilio Carvallido pone a una extraordinaria damaturga llamada Pilar Campesino y quien en algún momento usó el seudónimo de Pilar Retes. Hemos tratado de buscar información sobre Pilar Campesino, hemos encontrado muy poca en lo que hemos buscado en internet que ahora es lo que se usa más, está en internet. Sabemos que nació el 15 de junio de 1945 en la Ciudad de México. Sabemos también por todo lo que hemos leído, por lo poco que hemos podido lograr leer, encontrar en la red. Sabemos que fue una guionista, que fue la que adaptó para John Cinematográfico la obra de Armando Ramírez Chinchin, el Tx8. Sabemos también que estudió psicología y que en algún momento rectificó y estudió literatura. Y de esa literatura salió una extraordinaria obra que habla de 68, de esta tragedia que se da en México el 2 de octubre de 1968, cuando muchos jóvenes fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudadela, en una serie de lugares en este movimiento que los jóvenes de México hicieron para tratar de sacudirse el yugo de un gobierno que era bastante, bastante autoritario. La obra se llama Octubre, terminó hace mucho tiempo. Es una obra con dos personajes solamente, un hombre, una mujer, una pareja, que está recordando y hablando de ellos, están hablando de quiénes son, de cómo son, de cómo ven ellos el movimiento. También nos hablan de sus cosas, de sus emociones. Son una pareja que está muy enamorada. Ella, en ese momento, le informa a su pareja que está embarazada, lo cual convierte la historia en algo muy, muy importante. Esta obra es un recuerdo a la cantidad enorme de jóvenes que, no sé si por ellos, que fueron desaparecidos, que fueron asesinados, que eran jóvenes de menos de 22 años, jóvenes universitarios. Y, bueno, hablan de eso. Es una obra en dos actos. En el primer acto vemos todo lo de ellos, todo lo que los une uno al otro. Y en el segundo acto vemos lo que los mantiene hacia afuera. Y también, al final, nos da una historia con un final inesperado. Octubre terminó hace mucho tiempo de Pilar Campesino, una obra que quisiéramos saber más de su autora, quisiéramos saber si todavía está escribiendo, dónde se encuentra, sirva este pequeño recuerdo a su trabajo. Tenemos claro que escribió otras obras de teatro, que escribió guiones cinematográficos. Esta obra no fue posible estrenarla en sus primeros días en la Ciudad de México. Se estrenó en Estados Unidos y en 1974 se estrena en la Ciudad de México. Primero fue censurada, después ya se estrena, se estrena con mucho éxito. Se estrena bajo otro gobierno que, sin dejar de ser autoritario, sí pretende cambiar un poco la visión que se tiene de él. No necesariamente en otras funciones, en otras cosas, pero sí la visión que se tiene de él. Estamos hablando de Luis Echeverría Álvarez, que permite que en 1974 se estrene esta obra. Otro orate, que también lo maneja así Pilar Campesino, en su obra de teatro, en octubre, terminó hace mucho tiempo. Ni siquiera vale la pena que lo recordemos con su nombre, Gorilas, finalmente, y nada más, con el perdón y con el respeto que nos merecen los gorilas. Este canalla que asesinó a muchos jóvenes no es mencionado más que de esa forma. Ahí, a los que nos vean a través de este video, si tienen la posibilidad de ponernos en contacto con Pilar Campesino, sería interesante saber más de ella, o que sus familiarias nos digan qué pasa con Pilar Campesino. Esperemos que esté bien y que esté escribiendo y que nos muestre mucho de su trabajo, que por ahí nos ha quedado a deber seguramente. Por ahí hay otros dos libros. Uno es la gran referencia que hay en internet, en Educal, y este, este que viene de más que otro joven, de Emilio Carballido, con muchas obras más. Pero estamos iniciando ya la serie de dramaturgas. Vamos a explorar y vamos a hacer una búsqueda aquí en los libros que tengo yo en casa para darles una releída a algunas obras y recuperarlas para recomendárselas. Nos estamos despidiendo. Ha sido un video muy corto, pero esperemos que les guste, que le den like, que lo compartan y que se suscriban. Pasen el mejor de los días.